No. ¿Está bien? Ok. Listo. Los españoles están... Sí, sí. Los argentinos. Sí, sí. Es como es. Escoltademi bene. Qui a la mia destra c'è uno scalino. Subito dopo altri tre. Alla destra uno scalino. Dopo altri tre. Un minuto. Un minuto. Sí. Un minuto. Un minuto. Un minuto. No, 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 no. no había luz con la vela no guarda guarda el tapetino ok hay un grudino si entran este el 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 ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.